La cantante Yuridia En redes sociales, se informó que la estructura colapsó, y provocó caos y pánico entre los presentes, quienes corrían de un lado para otro sin saber qué hacer, además otros pedían asistencia médica para los heridos que quedaron tendidos en el piso. Pese a que varias personas se encontraban lesionadas, las autoridades de protección civil del municipio de Bahía de Banderas dio la autorización para que el evento siguiera adelante. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales para ser atendidos.